Las aulas verdes, el pueblo blando, van suspirando, van suspirando de flor en flor. Las aulas verdes, el pueblo blando, van suspirando, van suspirando de flor en flor. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo creyera? La misión que la muere, muere de amor. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo creyera? La misión que la muere, muere de amor. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo creyera? La misión que la muere, muere de amor. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo creyera? La misión que la muere, muere de amor. La misión que la muere, muere de amor. La misión que la muere, muere de amor. Las aulas verdes, el pueblo blando, van suspirando, van suspirando de flor en flor. Las aulas verdes, el pueblo blando, van suspirando, van suspirando de flor en flor. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo creyera? La misión que la muere, muere de amor. La misión que la muere, muere de amor. ¡Gracias!